Es decir, lo que la gente dice fuera, hemos estado, por ejemplo, en el Parlamento del Mercosur, la gente no entiende a la oposición venezolana, ni siquiera a la derecha, ojo, no se solidarizan con ello. Incluso hay cosas que son incomprensibles para cualquier político demócrata, aún de la derecha latinoamericana, el hecho de que, bueno, el presidente de la República ha llamado a un diálogo político, y a la oposición venezolana le parece poca cosa, ¿no? Bueno, yo le comentaba a los muchachos universitarios, que van a estar con ustedes más tarde, que en mi época, en los 40 años en que ellos gobernaron, nosotros jamás tuvimos la posibilidad ni siquiera de conversar con un prefecto para plantear ninguna de nuestras demandas. En esta oportunidad el presidente, un presidente que viene de un proceso electoral victorioso, donde se gana el 76% de las alcaldías, y el presidente envejece con esa fuerza, más bien los invita a dialogar y a conversar sobre los temas del país, porque son de interés de todos los venezolanos, la respuesta es la violencia, y en nombre de la democracia se secuestran los ciudadanos, se les impide el libre tránsito, se les dice aquí nadie estudia, aquí nadie trabaja, aquí nadie va en carnaval a la playa, o sea, uno a veces dice, caramba. Pero después dice que la dictadura es del presidente Nicolás Maduro, pero yo quiero, ¿qué lectura, diputado, le da a usted al hecho de que sectores de oposición, incluso sectores, estudiantes de oposición, no se reúnen con el presidente Nicolás Maduro, ese llamado de paz, pero se asistieron a la reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas? Eso es muy importante, porque estos sectores, digamos, se están poniendo al descubierto, bueno, tenemos una representación de un altísimo nivel, estamos hablando de los cancilleres de países suramericanos.